Bienvenidos a los videotutoriales de BMW Motorrad España. Soy Albert y hoy voy a hablaros acerca de cómo configurar los modos de conducción Race Pro de las ediciones especiales M y de la S1000RR. Venir por aquí y revisemos cómo se configuran los modos Race Pro. Para ello daremos el contacto de la moto y entraremos en el menú ampliado. Iremos a ajustes, bajaremos a ajustes del vehículo y entraremos en preselección de modos de conducción. Aquí podemos ver el Range Road Dynamic y los modos de conducción Race Pro, concretamente el Race Pro 1, Race Pro 2 y Race Pro 3. Para poder activar los modos Race Pro tendremos que desactivar alguno de los modos normales ya que solamente podemos llevar activos cuatro modos. En este caso activaremos el modo Race Pro 1. Entremos ahora en la configuración. Como podéis observar en cada uno de los modos de conducción Race Pro podremos configurar tanto la potencia de la moto como el freno motor, el control de tracción, el anti-wheelie, el ABS y las suspensiones, ajustando el Dynamic Dumping Control. Para ello entraremos en el menú y configuraremos primeramente el par y la admisión del gas. Aquí podemos seleccionar cinco modos diferentes, el modo Rain con admisión de gas suave y par reducido en marchas bajas, una admisión de gas suave y un par máximo, el modo Dynamic con admisión de gas óptima y par reducido en marchas bajas, el modo Race con admisión de gas óptima y par máximo y admisión de gas directa con el par de giro máximo. Es importante para seleccionarlo, validar y luego salir atrás en el menú. Pasemos ahora a freno motor. Aquí tenemos tres opciones, el del modo Road con efecto de frenado máximo del motor, el modo Race con efecto de frenado medio del motor y finalmente efecto de frenado mínimo del motor para que la motora tenga el mínimo. En control de tracción tenemos cinco posiciones, la del modo Race con rendimiento máximo, el modo Dynamic con rendimiento alto, el modo Road con estabilidad alta y el modo Rain con estabilidad máxima. Detalle importante, la configuración del control de tracción en la BMW S1000RR es distinto al de la M1000R y M1000XR. Esto se debe a que tiene este sensor de aquí, que detecta la derivación lateral de la rueda trasera. Gracias a este sensor podemos configurar el control de tracción en seis posiciones. Primeramente, modo Rain con un deslizamiento mínimo de la rueda trasera tanto en cuanto a control de tracción como en deslizamiento lateral. Podemos poner también el modo Road con más control de tracción pero sin deslizamiento lateral de la rueda trasera. Modo Dynamic, menor control de tracción todavía y evitando el deslizamiento lateral. Y finalmente, modo Race con menor intrusión del control de tracción y permitiéndonos un poco de deslizamiento lateral saliendo de curva. A partir de aquí, pasamos a mínimo control de tracción y más deslizamiento lateral y finalmente menor control de tracción y deslizamiento lateral sin intervenir. Importante también tener en cuenta que con los modos de conducción Race Pro podemos ir ajustando en marcha el control de tracción aplicando una mayor intrusión o una menor intrusión. Con 15 puntos de ajuste, desde el más 7 hasta el menos 7 pasando por el 0. Gracias a ello, podremos ir ajustando en cada momento el control de tracción dependiendo de nuestras necesidades. En cuanto al Anti-Willy, tenemos tres posiciones. Primeramente, el modo Rain con estabilidad máxima para que la moto no levante nada. Modo Race con caballito ligero posible y una propulsión óptima y finalmente caballito alto posible con apoyo mínimo. En cuanto al ABS, tenemos cinco posiciones de configuración. Desde el modo Rain, muy intrusivo. Modo Road, menos intrusivo. Tenemos el modo Dynamic, aún menos intrusivo. El modo Race, para circuito. Y finalmente, podemos desconectar el ABS Pro, el ABS de la rueda trasera y la elevación de la rueda trasera en frenada. Finalmente, la última opción que podemos configurar en los modos Race Pro son las suspensiones. Aquí podemos seleccionar entre 14 posiciones diferentes. Primeramente, la dureza de la suspensión delantera, siendo la posición 1 la más blanda y la 14 la más dura. Y podemos regular también la compresión y el rebote por separado de la rueda trasera. En este caso también con 14 posiciones, tanto para la compresión como para el rebote. Recordar que si quisierais llevar varios modos de conducción Race Pro, simplemente tendríais que deshabilitar algunos de los modos de conducción habituales. Y podríais tener activos los tres modos de conducción Race Pro, cada uno configurado a vuestro gusto. Esperamos que este vídeo os sea de ayuda o os haya parecido interesante. Si es así, apoyarlo con un buen like. Y para no perderos información de utilidad acerca de las motos BMW Motorrad, seguirnos y suscribiros al canal oficial de BMW Motorrad España. Make life right.